¡Jobres alumnos, muy buenos días! Les habla el profesor Daniel Núñez Saoñi del curso de Biología. Y chicos, el día de hoy vamos a ver las características de los seres vivos. Primero, por favor, vamos a definir qué es un ser vivo. A ver, los seres vivos son porciones de materia altamente organizada, capaz de autoconservarse y experimentar el proceso de evolución. Además, son cuerpos materiales de organización específica en constante transformación. Bien chicos, para ver la características de los seres vivos, lo vamos a dividir en tres puntos importantes. Uno, los seres vivos tienen organización específica y compleja. Quiere decir que está formada por átomos, por moléculas, macromoléculas, supramoléculas. Y también vamos a ver que está formada por células, tejidos, órganos y así. Totalmente complejo viene a ser la organización de todos los seres vivos. Vamos a ver que los seres vivos se autoconservan. Claro, en el organismo, ya, de todo ser vivo, va a ocurrir cambios, fenómenos químicos, fenómenos físicos, que van a permitir, y además, todo ser vivo va a evolucionar. Eso es una ley muy importante en la biología. Bien, ahora lo que vamos a ver es analizar cada uno de ellos. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver que los seres vivos tienen una organización específica y compleja. Empezamos, por favor. En el nivel químico, vamos a encontrar a los bioelementos. Los bioelementos son incorporados a la cadena alimenticia a través de los organismos autótrofos. Además, estos constituyen más del 96% de la masa de la materia viva. Ahora, estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Bien, ahora vayamos a ver a los bioelementos secundarios. Los bioelementos secundarios tenemos ahí al fósforo y al azufre, que son átomos importantes porque forman parte de los lípidos y de las proteínas. El fósforo, por ejemplo, es un constituyente de la molécula del ATP, que lo vamos a ver como energía del ADN, del ARN, importante en el desarrollo de las plantas. Claro, lo vamos a encontrar en forma de fosfato. El azufre es un componente de las proteínas. Es indispensable para la formación de la clorofina. También lo vamos a encontrar en el suelo en forma de fosfato. Bueno chicos, el sodio y el potasio son importantes para las transmisiones nerviosas. El cloro lo vamos a encontrar también es importante para el equilibrio hídrico. Tenemos también al calcio, importante para los transmisiones musculares. El magnesio, chicos, es un constituyente de la clorofila. También es importante para el crecimiento. El hierro, importante para la formación de la hemoglobina y la mioglobina. Digamos, son proteínas que tienen la función de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre, en el proceso de la respiración. Ahora bien, vamos al segundo punto, que son los oligoelementos. Estos oligoelementos son un poco más escasos. Tenemos al cobre, que es un componente de la emocionina. Claro que la emocionina es un pigmento que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en algunos artrópodos. En este caso, como los insectos. Otro es importante para la formación de los glóbulos rojos. Tenemos también ahí al zinc, que es un componente de muchas enzimas. Tenemos al yodo, que es un componente de la hormona tiroidea. Ahora, su carencia va a producir el bocio. El flúor, que todos lo conocemos, importante para la formación de dientes. Tenemos ahí, más abajito, tenemos al cobalto, que es un componente de la vitamina B12. Es un antianémico. Luego tenemos al manganeso, que es un componente de la proteína Z, que lo vamos a ver en la fotosíntesis. ¿Ya chicos? Bueno, el cromo es importante para el metabolismo de la glucosa. Bien, estos venían a ser los bioelementos. ¿Ya? Ahora, el conjunto de elementos químicos, en el nivel químico, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar moléculas. Tenemos ahí moléculas importantes o moléculas simples, como el agua. También tenemos al dióxido de carbono. También tenemos algunos monosacáridos, como la glucosa. También vamos a ver ahí los aminoácidos, que vienen a ser la unidad estructural de las proteínas. Chicos, ahora, el conjunto, el conjunto de estas moléculas simples, que son las biomoléculas simples, nos va a dar macromoléculas. Las macromoléculas, tenemos ahí el conjunto, digamos, de monosacáridos, 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 nos va a dar un polisacárido. Entre los polisacáridos, que lo vamos a ver ahora, al glucógeno y al almidón. Bien, el glucógeno viene a ser la reserva energética en animales, mientras que el almidón es la reserva energética en plantas. ¿Ya? Ahora, habíamos visto también en biomoléculas simples los aminoácidos. El conjunto de aminoácidos, chicos, nos va a dar las proteínas. ¿Ya? Vamos más abajito, por favor. En macromoléculas, tenemos a los ácidos nucleicos. Los más importantes, o los que más conocemos, son el ADN y el ARN. También, chicos, vamos a encontrar como una macromolécula a los lípidos. Vamos al punto 4, asociaciones supramoleculares. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a los virus, a los cromosomas, a los ribosomas y también al nucleolo. Bien, te explico. ¿Cómo diferenciar una macromolécula de una asociación supramolecular? Fácil. Toda asociación supramolecular está formada de macromoléculas. Por ejemplo, los virus están formados de proteínas y ácidos nucleicos. Nada más. Los cromosomas están formados de ácidos nucleicos, en este caso el ADN, y cromatina, que es una proteína. Bueno, los ribosomas van a tener su propio ARN. El nucleolo va a formar las subunidades ribosómicas. Bien, ahora, chicos, pasamos al siguiente cuadro que viene a ser el nivel biológico. El nivel biológico está formado por ocho subniveles importantes. Tenemos ahí el nivel celular, formado solamente por la célula. Hay que recordar que la célula es la mínima porción de vida. Por ejemplo, la célula también realiza el proceso de la digestión, igual que nosotros. Nosotros respiramos. En la célula también existe la respiración celular. Profesor, nosotros tenemos esqueletos. Claro, la célula contiene citoesqueletos. Profesor, nosotros guardamos información. La célula también. En el núcleo celular contiene información genética. Bien, ahora, el conjunto de células nos va a dar otro nivel biológico. El llamado nivel tisular, conformado por tejidos. Si vemos en el ejemplo, en el nivel celular, tenemos ahí una neurona. El conjunto de neuronas nos va a dar el tejido nervioso, ¿ya? Ahora, vamos ahora al nivel orgánico. Ese nivel orgánico es aquel que está conformado por un conjunto de tejidos. En este caso se va a formar el cerebro. Puede ser el estómago, el páncreas, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado. Ahora, el conjunto de órganos que tienen un mismo origen van a formar el nivel sistémico. En este caso, como estamos hablando ya del sistema nervioso, tenemos ahí, el sistema nervioso estaría formado por el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el buborraquirio. Y también la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que salen de la ramificación de, en este caso, de la médula espinal. ¿Ya, chicos? Ahora, el conjunto de sistemas, quiere decir sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema muscular, sistema óseo, sistema cardiovascular, aparato reproductor, aparato respiratorio, etcétera, van a formar, ¿qué cosa? Un individuo. Ah, ahí está nuestro individuo. En este caso forma un gatito. Ahora, el conjunto de individuos de una misma especie van a formar una población. Ahí, como vemos en la imagen, vemos una población de felinos, en este caso de gatitos, pues, de gatitos muy bonitos. Bien, vamos al punto 7. El conjunto de poblaciones distintas me van a dar una comunidad. Ahí vemos en el gráfico, vamos a mezclar un perro, un gato, dos loros, podría ser un pececito, una serpiente. El conjunto de todas estas especies distintas forman una comunidad. Y por último, el conjunto de todas las comunidades o de todos los seres vivos que están dentro del planeta se va a denominar biosfera. Bien, chicos, pasamos al siguiente cuadro. En el punto número 2, en el número romano, vemos los seres vivos se autoconservan. Vamos a ver este proceso, por favor. Uno, la autopoyesis. Dice, cada organismo contiene solo aquello que es necesario. Por ejemplo, en el proceso de la evolución de los seres vivos, estos van a desarrollar órganos o mecanismos para poder subsistir en ese medio. Por ejemplo, las plantas carnívoras han podido desarrollar en un suelo que es bajo en nitrógeno. ¿Qué es lo que desarrolló la planta carnívora? Ah, modificó una de sus hojas para poder atrapar otras especies y luego poder obtener de ellos el nitrógeno que no hay en el suelo. ¿Ya? Número 2, el metabolismo. Metabolismo viene a ser el conjunto de las reacciones químicas que se dan en un organismo vivo. Vamos a tener dos tipos de metabolismo. El catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la degradación de moléculas grandes a moléculas simples. En ella se va a liberar energía. Ahora, ejemplo de ello, tenemos a la glucólisis y la respiración celular. En nuestro organismo vamos a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. ¿Dónde? En el hígado y en los músculos. Cuando estamos en peligro o necesitamos de energía para poder correr o para poder enfrentarnos a un peligro, ¿qué hace nuestro organismo? Transforma el glucógeno en glucosa. Y luego esa glucosa se va a transformar en adenosine trifosfato, que en biología es sinónimo de energía. Por lo tanto, vamos a transformar mediante el proceso de catabolismo una molécula grande que vendría a ser el glucógeno a una molécula más pequeña que es el ATP. Eso es el catabolismo. Ahora, si vemos la contraparte, es el anabolismo. ¿Qué dice? Es la formación de moléculas grandes a partir de moléculas simples. En ella se consume energía. Ahora, ejemplo, tenemos a la fotosíntesis, síntesis de proteína, síntesis de lípidos y ácidos nucleicos. Ahora bien, en el anabolismo vamos a transformar moléculas simples a moléculas complejas. En la fotosíntesis, por ejemplo, las plantas van a coger el dióxido de carbono del aire y la molécula de agua del suelo a través de las raíces. Y mediante la energía solar se va a realizar el proceso de la fotosíntesis, obteniendo finalmente glucosa. Muy bien, vamos ahora a la homeostasis. Es el equilibrio interno, es decir, que se va a regularizar la temperatura, la presión arterial, la concentración de agua y de sales. Bien, en la homeostasis ocurre esto. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicios, estamos haciendo deporte, estamos trabajando, nuestro cuerpo empieza a entrar en calor. ¿Cómo es que se elimina este exceso de calor? Mediante el sudor. Jóvenes, ahora vamos a la irritabilidad. Dice así, es la transformación de estímulos en la respuesta apropiada a cada estímulo. Ya, chicos, por ejemplo, si nosotros vamos a la playa y no nos echamos el bronceador, ¿qué es lo que va a pasar al momento? Después de un día, dos días, nos va a arder toda la piel. ¿Por qué? Porque nuestro organismo nos está avisando que algo sucede, algo malo ha sucedido. Cuando consumimos de repente una comida contaminada, nos puede producir una infección. Bueno, entonces, tu organismo puede responder esto. Te puede dar una diarrea o te puede elevar la temperatura. Irritabilidad. Otro ejemplo. Tu gato va a observar un pericote debajo de la mesa de tu casa. Entonces, tu gato va a estar atento ahí a que el ratoncito se descuide y ¡fum! Se lance. Pero, por irritabilidad, este ratón va a captar el movimiento externo y de forma inmediata y autónoma, su cuerpo va a responder este estímulo y se va a ir corriendo. Ahora, si tu gato es más veloz o ya tiene práctica, atrapa al ratón, bueno, y se lo devora, pues se lo devora. Ya, irritabilidad. Todos vamos a responder a ciertos estímulos externos o internos. Ahora, chicos, vamos a ver el movimiento. Cuando se dé en el mismo lugar, lo vamos a observar en las plantas y cuando hay desplazamiento en protosuarios y animales. En algunos textos lo vamos a encontrar como taxias. En el caso de las plantas, fototaxia. El desplazamiento del tallo y de las hojas es hacia la luz. Cuando es por una sustancia química, quimiotaxia. ¿Ya, chicos? Bien, vamos ahora a la adaptación. Dice, es la respuesta del organismo a cambios ambientales. Por ejemplo, chicos, te vas al Brasil, te vas de repente al Caribe, te vas a Hawái. Tremendo solazo. Pero te quedas ahí, digamos, medio año, sino un año. Siempre teniendo el cuidado respectivo. Y luego vienes acá a Lima, a Perú, y vienes todo moreno. ¿Producto de qué? Tu cuerpo ha formado mayor cantidad de melanina para cubrir o para protegerte de la insolación. Esa es la adaptación. No confundas, por favor, irritabilidad con adaptación. Por ejemplo, si tú vas a la playa, no te echa bronceador, al toque te va a quemar, te va a arder la piel, te va a arder ahí, va a estar enronchado. Eso se llama irritabilidad. ¿Por qué? Porque tu organismo te está avisando que algo está sucediendo en tu organismo. En cambio, en la adaptación, vienes bronceado. Ah, te estás adaptando. Tu organismo ha creado negaproteídas para poder evitar de repente que te queme, que te dé insolación. Chicos, esa es la gran diferencia. Bien, jóvenes, ahora vamos al crecimiento. El crecimiento es el aumento de tamaño. Vamos a ver en seres unicelulares, como bacterias, como protozoarios, que es el aumento del tamaño de la célula. En cambio, en seres pluricelulares, como plantas, animales, algunos hongos, ¿qué más? Algunos celenterios, etcétera. Vamos a ver que es el aumento en el número de células. Esa es una gran diferencia. Vamos al otro punto, la reproducción. La reproducción es el proceso en el cual los seres vivos dejan descendencia y les permite preservar la especie en el tiempo. La reproducción es de dos tipos. Puede ser asexual, que significa sin gametos, también sin progenitores y en ahí no hay variabilidad genética. Te explico. Por ejemplo, una bacteria se va a dividir en dos bacterias. Ese proceso se denomina fisión binaria. Ahora, cada una de las bacterias hijas, por decirlo así, van a tener el mismo material genético de la bacteria inicialmente. Algo curioso ocurre también en las estrellas de mar. En ellas, por ejemplo, cuando uno de sus brazos, digamos, se le parte, ya, o se le estrangula o se le fragmenta, entonces la estrella de mar va a formar otro bracito. Ahora, algo más curioso de ese bracito que estaba suelto, si las condiciones son las adecuadas, vuelve a regenerar toda una estrella de mar. Ahora, en la planta también ocurre algo parecido. En algunas plantas se observa la reproducción asexual por medio de tallos, como los llamados rizomas, tubérculos, estolones o bulgos. Vamos al otro punto que es la reproducción sexual. En ahí, por favor, ya existen gametos, son dos progenitores, existe variabilidad genética. Veamos ahí un ejemplo. Tenemos ahí dos peces, hembra y macho. Aquí hay una fecundación externa. La hembra va a tener sus gametos femeninos denominados óvulos. Si te das cuenta, en el gráfico dice N. Significa que es la mitad de carga genética. La mitad lo pone mamá y la otra mitad, papá. Ahora, vamos a ver, dice, gameto masculino son los espermatozoides, que también son haploides. Si se fusiona el espermatozoide con el óvulo, van a formar un cigoto. Y el cigoto es una célula diploide. Quiere decir que ella tiene el material genético tanto de mamá como de papá. Y ahora, cuando se dan las crías, vamos a ver que todas no son iguales. Ah, existe variabilidad genética. Eso es la reproducción sexual. Bien, jóvenes, vamos al último punto. Los seres vivos evolucionan. Primero, vamos a definir qué es la evolución. Chicos, la evolución es el proceso gradual por el que la actual diversidad de vida animal y vegetal se ha desarrollado a partir de organismos más primitivos. De lo que se piensa que hicieron su aparición hace 3.800 millones de años. Bien, jóvenes, todo proceso biológico se va a explicar netamente por la evolución. Ya, chicos, si vemos el gráfico, vemos el primer ancestro común que probablemente pudo haber sido una bacteria. De una de las ramitas sale una arqueobacteria. Luego de otra ramita distinta, las bacterias, las organelas, más adelante, más arriba, vamos a ver ya las células eucariotas. Ya, de las células eucariotas, que son unicelulares, pasan a las pluricelulares. De las pluricelulares, vamos a ver seres invertebrados y hasta los seres vertebrados. Y finalmente, la aparición de los mamíferos. Bien, chicos, eso fue la explicación de la característica de los seres vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!